Un encuentro que habló justamente de la filosofía desde nuestro pueblo Concepción de Uruguay, donde hay un profesorado de filosofía. Este año insisten, insisten, segunda, y se va la segunda. Américo Schoarman está del otro lado de la línea telefónica y lo voy a saludar. ¡Ame! ¿Cómo te va? ¡Buen día! ¡Ame! Hola, Ame, ¿cómo estás? Bien, buen día, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse siempre en estas iniciativas. Dije congreso, dije encuentro y se llaman jornadas. ¿A vos te parece? No le pegué ninguna. Así es, así es. Son jornadas de filosofía, son jornadas abiertas a toda la comunidad. Apuntamos, como bien lo decías recién, a compartir con nuestra gente, que sabemos que la comunidad uruguayense siempre ha sido interesada por las cuestiones, por las mismas cuestiones que le interesan a la filosofía, ¿no? La cultura, el bien común, los problemas que tienen que ver con los desafíos que nos planteamos como seres humanos, ¿no? Así que sí, tenemos el gusto, la alegría de estar arrancando ahora en un ratito, en un par de horas, las segundas jornadas de filosofía del río Uruguay, en donde vamos a tener figuras verdaderamente muy valiosas del pensamiento nacional e internacional, y también de nuestra región. Así que, bueno, vamos a compartir estos dos días, esto que yo digo un poco en broma, un poco en serio, porque es una linda expresión, es una fiesta del pensamiento. Américo, buen día. Daniel Nardo de Ganuti te saluda. Te consulto, ¿quiénes van a estar participando o quiénes pueden participar de esta jornada de filosofía? Hola, Daniel. Todo el mundo puede participar, no hay ninguna restricción. No son jornadas pensadas solamente para el mundo académico, sino que son jornadas pensadas para que cualquier persona interesada en las temáticas que se van a trabajar pueda participar sin ningún tipo de restricción, con el único requisito de ese interés en el pensamiento crítico, y en las temáticas que son muy variadas, porque ahora, por ejemplo, la primera conferencia, que será ahora a las 9 y media de la mañana, a cargo de Guadalupe Nogués, destacada investigadora y divulgadora del conocimiento de nuestro país, es sobre una temática que en verdad no se me ocurre a quién excluiría. Guadalupe Nogués va a exponer sobre el diálogo entre las personas, tan necesario en épocas de grietas y de divisiones y de falsos conflictos. Ella es autora de un libro realmente muy valioso que se llama Pensar con Otros. ¿Cómo hacemos para hablar con los que piensan diferente, muy diferente de nosotros? Y esa es la temática sobre la que ella va a exponer. Después, en la mañana, tendremos también conferencias sobre ambiente y economía, a cargo de un destacado filósofo vasco que está radicado en nuestro país, Iñaki Severio. Va a haber una exposición también de Gonzalo García Garro sobre Perón como filósofo, el Congreso del año 49 de filosofía que se hizo en Argentina. Y después, a la tarde, bueno, siguen las actividades con gran variedad de temas también, la problemática de la crisis global con Nahuel Puchalski, el río Uruguay y el derecho humano al conocimiento, a la ciencia, a saber qué pasa con nuestro río, a cargo de dos estudiosos, investigadores de nuestra región, como son Florencia Adiechi y Juan Alberto Freiman. Bueno, después siguen las chavas con nada menos que la presencia de Pablo Alavarses. No tengo en mano el programa y no quiero olvidarme de nadie, pero también hoy se inaugura la muestra de humor gráfico de Podetti. Todas las actividades en el día de hoy son en los auditorios municipales, el auditorio Celsi y el auditorio Ilia. Así que esperamos a toda la gente interesada. Y bueno, y esto concluye hoy con Pablo hablando sobre filosofía y fútbol, sobre la importancia del fútbol en nuestra cultura, con un título verdaderamente extenso y apasionante, que es algunas reflexiones messi-maradonianas sobre presuntas banalidades que permiten pensar presuntas importancias. Mirá el título que le puso Adiechi, a vos que te gustan esos títulos largos, el título que le puso el gran Pablo Alavarses a su conferencia, que va a ser esta tardecita. Y después, para coronar el día de hoy, tenemos teatro, con la presentación de la obra Antigona Lanesia, que es una versión del clásico de Sófocles. Así que bueno, un montón de variedad de actividades en el día de hoy, como para disfrutar, para reflexionar, para dialogar, para emocionarse y para compartir. Amé, vos sabés que estamos viendo, mientras vos hablas, estamos viendo los afiches, los flyers de invitación, de promoción de estas jornadas en pantalla. Son muchísimos. Digo, seguramente a cualquiera se le puede olvidar cualquiera de estas actividades. ¿Cómo hace para saber el programa de hoy y mañana? La forma más práctica es entrar en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, a Jornadas de Filosofía del Río Báez, y ahí va a encontrar el programa completo y a su vez los detalles de cada una de las actividades. Que sigas mañana, todo el día. ¿Hay una inscripción previa? ¿Dónde se puede realizar? No te escuché, se entrecortó un poquito. ¿Si hay alguna inscripción previa para anotarse a estas jornadas? ¿O únicamente, bueno, es a las 17 horas, por ejemplo, y asisto allí al Arturo Illia? Sí, se pueden hacer las dos cosas. Se puede ir directamente al Auditorio Illia o al Auditorio Celsi, pero hay un par de actividades que requieren inscripción por una cuestión de cupo de organización. Por ejemplo, mañana a las 13 horas es el Paseo Filosófico en la Isla del Puerto. Y, bueno, esa es una actividad que no se puede hacer con, qué sé yo, 150 personas. Tiene un cupo de 30 o de 95, creo que es. Entonces, para eso hay que inscribirse. Y ahí, bueno, en las mismas redes, tanto en Facebook como en Instagram, cuando ingresen a cualquiera de las actividades, van a encontrar el enlace general que les permite ir a inscribirse. Pero, insisto, la inscripción no es un requisito. Es un indicador para nosotros para saber cuánta gente va a precisar certificados, porque entieron que hay mucha gente que necesita los certificados, porque, aviso importante, las jornadas están reconocidas y otorgan puntaje docente. Pero mucha otra gente no forma parte de ese universo, digamos, no necesita, no le interesa el certificado. Por lo tanto, no es necesario que se inscriban. Pueden ir directamente a los dos auditorios a la actividad que más le interese. Ame, en tu nombre, o en tu persona, en realidad, ofrecemos esta felicitación, este reconocimiento por nuevamente atender una línea de pensamiento siempre necesaria. La pregunta, dicen los filósofos, es lo más importante y parece que sí, no más, che. Así que a vos y a todos quienes de una u otra manera han trabajado para organizar estas segundas jornadas de filosofía del río Uruguay, gracias y felicitaciones y que todo vaya bien. Amé. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por siempre se difundir y apoyar la realización de este tipo de acontecimientos. Y no quise dejar de mencionar dos cosas. Mañana, sábado, el cierre, la última conferencia, que es conferencia única, no hay otra al mismo tiempo, la de Gustavo Esteban Romero, que es uno de los filósofos y científicos argentinos más destacados en el mundo, con lo cual es un verdadero lujo que tenemos aquí, y luego el cierre artístico con la gran Liliana Herrero, una intérprete del mundo de las artes, de la música de nuestro país. Entre Rihanna. Entre Rihanna, y además también un filósofo. Mirá qué bueno. ¿Esto será en el Auditorio Celsi? La chava de Romero, las 19 en el Auditorio I, y la actuación de Liliana Herrero y el cierre de las jornadas en el Auditorio Celsi. Bien, bien, bien. Ame, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo para vos, Ame, y para todo el equipo. Hasta luego. Américo Schuermann, profesor de...